nadie podía salir de su casa y la gente iba a querer delivery de verduras y como verduras frutas algo que sí o sí se consume de ahí salió la idea ahora bien la verdad que se mueve bastante no levantamos temprano nos vamos al mercado venimos acá un día antes preparamos los pedidos o sea agendamos los pedidos y al día siguiente hacemos delivery nosotros manejamos el mismo precio del supermercado vamos a ver qué tal después que todo vuelva a la normalidad vamos a ver qué tal